Ok. Bueno, estamos ahora en una camisita donde hay muchos restaurantes. Y este es un restaurante por Filesi. Y tienen esta especialidad. Es un café con leche. Mira. Y acá el de Peter es un vaso grande. Está caliente. Mira, con este sol tomando caliente. Y esta es una especie de... ¿Cómo se llama? Nata. Es una tarta. Nata. Es un puding. Mmm. Ok.